Una avería en las alcantarillas principales de la avenida Teniente Coronel Gautier, en la barriada de Jadú, en Ceuta, está dejando situaciones complicadas a los vecinos de esta zona de la ciudad. Este martes han amanecido con grandes concentraciones de agua hasta formarse una auténtica balsa. El problema es que las alcantarillas de la barriada no están siendo capaces de recoger este aumento de agua concentrada, que está afectando a la circulación rodada y a los negocios que están ubicados a pie de acera, pudiendo ocasionar incluso consecuencias graves para ellos. Los vecinos de Jadú se han visto sorprendidos este martes por auténticas piscinas, que se han ido formando conforme iban pasando las horas y que han hecho que los vehículos pasen por la avenida con mayor precaución, así como los viandantes que se dirigían a sus trabajos o a sus quehaceres diarios. Esto ha hecho que los propios comerciantes del mercado de San José hayan cerrado las puertas para evitar que el agua se cuele dentro del mercado y puedan afectar a las instalaciones o los productos. La situación, tal y como se aprecia en las imágenes, es complicada. De hecho, hay que extremar la precaución al circular por la zona, dado el riesgo de accidentes o, en el caso de peatones, de caídas. Los vecinos han mostrado su indignación por lo que está pasando y reclaman una acción urgente, ya que su vida diaria sea visto afectada. La barriada, sobre todo su avenida principal, se ha transformado en una particular piscina, complicando el tránsito de los vehículos y personas. Puede que esta situación, apuntan, esté relacionada con las lluvias y la falta de limpieza. Y es que los vecinos dieron aviso la pasada semana al 112 porque las alcantarillas no tragaban bien y nadie había ido a revisarlas. Detallan que primero ha reventado una tubería al principio de la calle, que conecta con poblados regulares, y eso ha hecho que salga todo el agua y las alcantarillas obstruidas no son capaces de tragarla. A los vecinos les han cortado el agua y sobre las nueve y media han llegado dos técnicos que trabajan para CEMSA, quienes han indicado que se trata de aguas fecales. Están actuando ahora mismo para resolver este aparato sabería.